¿Quieres tú? ¿Ya? ¿Abre tu mano, pe? Estamos en cuarentena y te vienes a fumar un troncho Troncho, troncho Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena Te lajas, te saco la concha a tu madre Concha a tu madre, concha a tu madre En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, concha a tu madre Vienes a fumar tu troncho En la puerta de mi gato Estoy viendo, estoy viendo Vienes a fumar tu troncho En la puerta de mi gato Estoy viendo, estoy viendo Vienes a fumar tu troncho en cuarentena Vienes a fumar tu troncho en cuarentena Te va a ver toda la molina Te va a ver toda la molina Si no te tardes, si no te tardes Concha a tu madre, concha a tu madre Vienes a fumar tu troncho En la puerta de mi gato Estoy viendo, estoy viendo Vienes a fumar tu troncho en cuarentena Vienes a fumar tu troncho en cuarentena Te va a ver toda la molina Vienes a fumar tu troncho en cuarentena